Mi constante lloriqueo. ¿Mi constante lloriqueo? Yo soy el gato más genial. No puedo yo de acuerdo a estar. Por cómo soy hablan de mí. Porque la gente se aleja de ti. Oye, tú y yo no nos llevamos bien. Yo no quería hacer esta canción. Si estamos juntos peleamos más. Y esto es porque tú estás. Mejores enemigos somos tú y yo. Sin razón. Mejores enemigos somos tú y yo. Él come peso. Ah, él tiene pulgas. Mejores enemigos somos tú y yo. Mejores enemigos somos tú y yo. Mejores enemigos somos tú y yo. Por favor. Eso no.